Lo que quedó del encuentro de autos de antiguos, clásicos, dijo Roth, que se hizo en la plaza pública, que lo hicimos junto con el cuerpo de bomberos, dijimos que lo íbamos a entregar a la asociación Asilo de Ancianos, hogar anciano, entonces acá trajimos los alimentos no perecederos y un sobre con el dinero que quedó de la venta de tarjeta y el bar y todo lo que se hizo en el día ese, con un valor de 10.756 pesos. Sí, por lo menos algo le quedó y al hogar siempre lo necesita, entonces dijimos dárselos a ellos. Y el balance positivo, porque por ser el primero que hicimos, contamos 70 de algún auto, que no es malo en esta época, lo que pasa es que había varios encuentros en la zona y entonces se nos fueron muchos, si no podríamos haber juntado más. Pero gracias a Dios se juntó. Esperemos que sí, la fecha la tenemos, creo, porque la comuna dijo que la fecha quedaba para nosotros, así que vamos a ver si el año que viene lo volvemos a hacer. La gente sabe que tenemos un número a la venta para comprar un grupo electrógeno y bueno, ahora con esta suma de dinero creo que paliamos la colocación porque hay que hacer una inversión grande por el cambio de cablerías, etc. Así que queremos agradecer primero de todo a la gente que colaboró porque fueron varios los que han venido trayendo los autos, fue una cosa emocionante, más para la gente mayor, yo veía que los recorría y te acordás que fulano tenía este auto, yo tenía otro. Bueno, entonces eso nos alegró muchísimo, fue un momento muy, qué sé yo, culto para la parte de antigüedades, que hayan pensado en el hogar de ancianos y agradecer también, aparte de Fierro San Vicente, a la gente de bomberos, de la cual también formo parte, pero que han trabajado una barbaridad durante todo el día, porque esto fue un trabajo de varios días, pero el día domingo fue dedicado exclusivamente con las tres comisiones, para llevarlo a cabo.